Hoy cantamos a Dios nuestra unión, nuestra fe, porque la salvación, la justicia y el bien. Dios nos habla hoy, en cualquier lugar, a través de cada necesidad, pide un corazón lleno de valor, una fe de hierro y un gran amor. Hoy cantamos a Dios nuestra unión, nuestra fe, porque la salvación, la justicia y el bien. Bienvenidos a la Santa Eucaristía, jueves vocacional por excelencia. Saludamos a los que nos siguen a través de los medios de la comunicación, TV San Pedro y la voz de San Pedro. Celebramos la Santa Eucaristía, en acción de gracias al Señor de los Milagros y a la Santísima Trinidad, por el cumpleaños de Daniel Alexis Lucán Sarra Sola, intención de Daniel Alexis Lucán Sarra Sola. Hoy damos gracias a Dios por este último día del mes de octubre, un mes donde hemos orado por la misión de la Iglesia y hemos meditado a través del Rosario, esa pasión, muerte, resurrección y luz del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor y permitamos que nuestro corazón siempre esté dispuesto al arrepentimiento, a la conversión, a la reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día malo. Y manténganse firmes después de haber superado todas las pruebas. Estén firmes, cíñanse la cintura con la verdad y la revistan de coraza de la justicia. Calcen los pies con la prontitud del Evangelio de la Paz. Tomen en brazos el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas encendidas del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y en súplica. Oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando a todos los santos. Pidan también por mí, para que cuando abra mi boca, se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador con cadenas y que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi Alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mi mano para el combate y mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi Alcázar. Mi bienhechor, mi Alcázar. Valuarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y refugio que me somete con los pueblos. Bendito el Señor, mi Alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de las diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. Bendito el Señor, mi Alcázar. Tu palabra es luz que alumbra por el sendero, en la luz divina que lleva el hombre al amor. De tu voz, Señor, seremos los mensajeros en la Eucaristía. Testigo siempre el Señor, aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos a decir a Jesús, Sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo, Vayan y digan a ese zorro, Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y el tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy, mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no han querido. Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan, Bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy terminamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos ha venido acompañando durante dos semanas. Hoy nos habla de cómo nosotros debemos revestirnos de las armaduras de Dios. ¿Para qué? Para estar siempre disponible al combate de la fe. Busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas de Dios. Pues esta pelea no es contra los humanos, lo va a decir. Es contra las potestades, las fuerzas del mal. De allí que nosotros debemos estar siempre dispuestos a ese combate espiritual. Y así, como un guerrero que se dispone a ir a pelear, pues nos va a decir cuáles son esas armas que nosotros debemos tener. Primero, ceñirnos la cintura con la verdad. Necesitamos ser hombres y mujeres de verdad en un mundo donde nos propone la mentira. Donde se nos propone estar siempre escondidos en la oscuridad, en la tiniebla y el pecado. Otra arma es la coraza de la justicia. Somos injustos, inequitativos. Queremos siempre llevarnos la parte mejor y darle a la otra persona migajas. Calcen los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Estar siempre disponibles a anunciar, a llevar esa palabra de Dios a los más necesitados. Los brazos, el escudo de la fe, esa fe tan necesaria para poder estar convencidos, creer en el amor que se nos ha transmitido a través de su Hijo querido. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy entonces, pidámosle al Señor, que siempre estemos revestidos de Cristo. Que a través de su Espíritu Santo, sepamos discernir qué es lo que nos conviene. Descubrir qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo que nos ayuda a encontrar el camino de la salvación. No nos dejemos distraer por el maligno. Estemos siempre atentos para vencer el mal. Por eso nos va a decir, estén siempre en oración, en súplica, orando constantemente y pidiéndole al Señor que nos dé ese valor para poder enfrentar toda circunstancia, todo mal, toda diferencia. Que sea entonces el Espíritu de Dios que nos mantenga revestidos para poder llevar a cabalidad nuestro camino de cristianos, nuestro camino de seguidores de Cristo. Y en el Evangelio vemos cómo unos fariseos se acercan a Jesús a decirle que se vaya, que se marche, porque Herodes quiere matarle. Pues vemos cómo Jesús reacciona también de una manera contundente. Vayan y díganle a ese zorro, mira yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana. Pero es necesario que camine hoy y mañana, porque no cabe que un profeta muera sin fuera de Jerusalén. Vemos cómo Jesús sigue este camino a la cruz convencido de que no es por otros, sino que vino a ser la voluntad del Padre. Que hoy también nosotros estemos convencidos en nuestro caminar que estamos realizando la voluntad del Padre, que queremos estar con Él, aunque tengamos que pasar por el camino de la cruz. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Vistiéndonos de las armaduras de Dios. Amén. Palpita un corazón queriendo ser amado. Amén. 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 El mancar de los mancares, la hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada, es Jesús el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, tu santa Eucaristía, mancar de los mancares. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo, has querido ser no sólo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos, te alabamos por siempre diciendo. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y que sea bendito quien viene en tu nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias a este bendículo, partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendículo, y lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Pedro, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia. Orando en acción de gracias al Señor de los milagros, y a la Santísima Trinidad, por el cumpleaños de Daniel Alexis Luján Sarrazola, que el Señor le conceda muchos años más de vida, y lo conserve con salud. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, y Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que estamos revestidos con la armadura de la fe, la esperanza y la caridad, digamos confiados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por senda de justicia, me enseñan la verdad. Tú me guías por senda de justicia, me guías por senda de justicia, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la sombra de mi vida, al mundo da la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Apéndeme y a la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Jueves sacerdotal por excelencia, que en nuestras oraciones elevemos las vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas. Y qué bueno que sigamos fortaleciendo la oración por la misión de la iglesia. Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante miel de tu iglesia y envíale obreros que anuncien el Evangelio a todas las naciones y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental avance hacia la salvación por el camino de la caridad. Agradecemos a los que en este mes han elevado su oración a través del Santo Rosario por la misión de la iglesia, por la evangelización de los pueblos. Señor, hoy oramos por todos nuestros niños, que el Señor los siga bendiciendo, protegiendo y que sean custodiados por sus familias. Que el Señor les siga regalando muchos años más de vida a Daniel Alexis Lucán Zarrasola. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora, María tú, Intercesora, María tú, Nuestra Señora, Santa, Santa María, María tú, Nuestra Señora, 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 María tú, Nuest